¡Suscríbete al canal! ¿Quién no conoce? Que me perdone el patrón Y tantas canciones que ha logrado instalar esta banda local Que está de recorrida por toda la provincia, por provincias vecinas también Y que hoy están presentándose acá Sin envidiar nada a nadie Locales con una calidad musical de primer nivel El aplauso fuerte recibimos a los amigos de Pisando ¡Espinas! A nadie vengo a provocar disculpen si así parece Donde hay monte el pasto crece, yo también quiero crecer Y con mi canto florecer, perfumarnos de batía Siempre buscando la huella que la suerte me marcó Si la vida me golpeó, yo también la golpeé a ella No voy a andar llorjeando por lo que pudo ser y no fue El tiempo diró por qué Mas si me quieren probar Venga, no vas a bailar Y veremos quién es quién ¡Chau, chau, chau! Buenas noches, buenas noches A bailar, a bailar con la música Amigas, buenas noches, señores ¡Joo, joo! ¡A la fama, la fama, la fama, la fama, la fama! ¡Arriba, sus corazones! Con aprecio te dedico a vos, yo me encantar Porque le da gusto bailar a toda la barra del pavo Y no dos tibas para tragos Le gusta borcar el pinto Con él cargar mal, mi amigo Que habrá un pariado en la zona En la estancia la queridona En la quinta el cardenal de Valente Por Paisano Calavera Nadie te pudo igualar Arriba, arriba su corazón y vamos Sí, 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 eso Arriba, aquí mi nina, aquí mi nina, vamos Palma, ya palma, ya palma, ya palma, ya palma, ya suena, ya suena, que suena, que suena, que suena, ya más Soy querido, vamos A bailar, a bailar ¡Ah, ahí viene ese zapateo! Estamos hablando al amigo Moncho Ha hecho presente la pista Al amigo Chico Rico Hernández A la barra de los guandoneros De San Francisco Al amigo que se ha venido acá Señora, un saludo grande Arriba sus corazones Un saludo a la gente de San Juan Presente de noche Eso, siga, 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 siga Y al que le gusta un zapuca y puede hacerlo ¡No está firmido, mujeres! ¡Buenza, buenza, 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 buenza! Para la gente de Galvez presente vamos Sigan, sigan, sigan Entre cerveza y entre veros le gustaba el chamamé Pero un día se marchó lejos por trabajo, por sustento Y nunca más Cachencho volvió a nuestro pago Porque fuiste un fanático del estilo caminante Y santo espinas al recordarte, te envía ese chamamé A donde quiera que tú estés, te podré ir festejando Porque aquí te estoy nombrando, Rey Cachencho de mi pago A los amigos de la colonia francesa, vamos, vamos ¡Vamos, Quince! ¡Vamos, Quince! ¡No se avalance, señora! Bailando, bailando, con pisando espinas, señores Sigan, 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 sigan A ver los San Juaníos, ¿dónde están? Se ha traído un lindo vino de San Juan, vamos, vamos ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vuela! Estamos saludando al amigo de Lele, que se ha venido de muy lejos A San Javierce Al hombre de los mil trajes El amigo Barrios A ver, así se baila, así se baila, estilo caminante, vamos ¡Sakutei! Buenas noches, buenas noches Buenas noches, querida gente Nuestra querida gente, se llama Mesera Un gusto compartir la fiesta de la cerveza junto a todos ustedes Con nuestra música que ya conocen, estilo variado de Pisando Espinas Seguimos, 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 seguimos patrón, seguimos bailando Para bailarle pecho con pecho y dígale Matame si no te sirvo, mujer ¡Vámonos! ¡Sakutei! Prometané una promoción de cerveza ¡Vámonos! 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 Ay en ese interno ágale Matame si no te sirvo, Chicharri Fernández Dejo de mis pagos Quedó un recuerdo De unos ocasos Que eran mi pasión Y sus miradas eran hechizos, dejó a mi alma llena de dolor Morenita de tu apago, eres reina del lugar Hoy mi alma que te extraña, hasta a ti quiere llegar Si es tigueras, si es tigueras, la estancia de mi pesar Te vieron que me muriera, si es tigueras, en el lugar A la estancia, si es tigueras, a mi recuerdo de amor Evocando aquel paisaje donde nos anheló el dolor En una noche de otoño volveré con mi cantar Para quedarme en el tiempo, que nunca pude olvidar Volveré algún día, morenita mía A cantarte alegre, mi verso de amor Brillará de nuevo, ahora mi esperanza Será tuya entonces, mi corazón Morenita de tu apago, eres reina del lugar Hoy mi alma que te extraña, hasta a ti quiere llegar Si es tigueras, si es tigueras, si es tigueras, como va La estancia de mi pesar Refiero que me muriera, si hasta a ti no es de llegar Para el caucho, Quicho Valdés De Don Torcuato, Buenos Aires El saludo de Pizano Espina, vamos, vamos Y los aplausos, los aplausos bien fuertes Los aplausos para los bailarines, ahí estamos Seguimos con la música de Pizano Espina Seguimos bailando en esta noche Aquí en la fiesta de la cerveza arriba, vamos Ustedes saben que de acá, la localidad de San Gabriel Conocen muchos temas, pero hay mucha gente de afuera Que nos han venido solicitando distintos temas Y bueno, uno que viene, que identifica Al 99% de los sanjaverinos Y que levante la mano Quien a veces no comió Una carnecita por ahí, media contrabajo ¿Usted gringo qué dice? Ahí está el torito de la carne, así que debe saber Ahí está Que me perdone el patrono de los primeros éxitos de Pizano Espina Y sigue de esta manera, sí ¡Caverón! Arriba, arriba esos corazones, vamos, vamos Clásico de Pizano Espina, vamos Sí, 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 sí Eso Sol, cerizas quedaron, ya no arde mi fogón Mis ollas están de paro y es triste mi situación No me fíe al borichero y el camisero cerró Los ganchos no cuelgan nada, ya no tengo salvación Mi gurí se tiene hambre y se me rompe el corazón Estoy solito en el monte como tigre cazador Una vaca va al trote buscando a su mamón Me estoy chairando el cuchillo que me perdone el patrón Maestro Víctor Boltenero Apúntele a la paleta Sí, señor Una pastilla Eso, jovencito Luciano, vamos, vamos ¡Oh, jovencito! Quiebre mi cadera, quiebre mi cadera, compadre No está nada de interés, si mañana va un bello amanecido No está nada de interés, si mañana va un bello amanecido Total, tuvimos la fiesta, la cerveza, che El sapucay de los hinchas de Boca, vamos, vamos Zapucay, zapucay, vamos, vamos, arriba, arriba El aplauso por supuesto Que vamos a estar atacando a los bailarines Con la música, con este clásico de Pizando Espinas Seguimos con nosotros Autoría de Pizando Espinas Le hacemos conocer, por supuesto Uno que está en el último trabajo En el nuevo trabajo, por último Ya se dice cuando nosotros partimos Se titula como Carancha la ruta Y después sí Desde el repertorio Ustedes van a armar el repertorio para bailar Nos pide paso doble, cumbia Y así lo vamos a ir haciendo Así dejamos a todos conformes Como Carancha la ruta y sigue de esta manera Arriba de Zapucay De los hinchas de River Vamos, vamos A bailar, bailar con la música De Pizando Espinas, señores Vamos Ramota Faltando su Zapucay Ahí estuvo Como Carancha la ruta No te hagas el ferro gay Y no mires para otro lado Si alguna vez te has agarrado Por calavera o cañador Te lo digo No soy el mejor Pero a mí me sucedió Esa noche Esa noche me acordé de Dios Y prometido hacerlo jamás No sé por qué me tenté Sabiendo que lo prohibido Anda la cola de Satanás Por eso de aquí en más Voy a hacer como dijo Don Pituta Saldré a picotear Esa noche me deja Como Carancha la ruta Como Carancha la ruta Como Camacho la ruta Como Camacho la ruta ¡Ay, el mejor de él! ¡Vamos, amigos Juan Roa! ¡Zapatear, zapatear, chiche! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A ver, que no te gusta esa puta de los que están en la tribuna! ¡Vamos! ¡Eso me gustó! ¡Vamos, chiche! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Muy bien, los bailarines, espectacular! ¿Cómo están bailando? Bien ahí destacándose, por supuesto, con la música en estilo de Pisano Espina. ¡Vamos, señores! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Que la gente diga, vine a bailar al boulevard y puedo bailar tranquilo! ¡Vamos, Topito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Topito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, querido! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 arriba Mariano, vamos Juan, vamos es Apucay es Apucay bien, si los aplausos por supuesto, estamos seguimos, seguimos bailando, seguimos con más seguimos transitando la noche de la fiesta de la cerveza, por supuesto vamos a ir cambiando el ritmo, maestro ritmo de paso doble, dice Robertito ahí estamos, vamos coincidiendo con el público ritmo de paso doble después se van a venir el carnaval cruceño bueno, hasta que Pancho nos diga muchachos, a trabajar que día lunes, vamos metro ritmo de paso doble sigue de esta manera palmas, 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 palmas chau, 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 ch Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos cachito, mueva, mueva cacho Pancho Y llegamos al toque Andamos Bien ahí los aplausos Pasaba el plazo doble Por supuesto Y ya se viene más Cubia, Gaucha Se viene más La Polca La Bueno, Uyo Y la Lita Polquita Para seguir bailando Y por supuesto El Chavo Metro Pical Y muchos ritmos Para seguir bailando En el estilo del Pinsal de Espina Seguimos De esta manera Vámonos más Ritmo carnaval cruceños Unos enganchaditos Amor salvaje Si ves un brillo en mis ojos Y para ti Bella mujer Comienza de esta manera Maestro Ritmo carnaval cruceños Arriba tus cartones Paga la fama La fama La fama Debe sin preguntarte Ni tu nombre Con el brazo encadenado A tu cintura Más de tu intimidad Y tu ternura Para amar Sin más razones Que el amor Nos besamos Sin decir una palabra Fuimos cómplices Callados Aterrerados Y mis manos Tendrosas Se quemaron Sentidas Por el fuego De tu piel Amor salvaje Junto cruzamos Los sombrales Del picado Con el puñal De la pasión Nos rescatamos Una rama Y una gotita De dolor Amor salvaje Como una selva Tropica Nos entendíamos Y en un instante Sin saber Que lo dejamos Una ramita De los sombrales De los sombrales RICU de papá De los sombrales De los sombrales De los sombrales De los sombrales Música 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 Mi beso Un brillo En mis ojos No esperas que estoy llorando Hasta que un triste recuerdo Hasta que un triste recuerdo Me ha descansado el peinco Aquella que tanto quiste La que no pudo olvidar Hoy ha pasado a mi lado Hoy ha pasado a mi lado El brazo de mi vida Como pude contenerte No he gritado ni tantas cosas Con esa lección la quiero A pesar de mi dolor Pero el orgullo y el honore Pueden más de sentimientos Aunque yo sigo el culpable No la puedo perdonar ¡Llega! 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 ¡Arriba Dios! Así se baila, así se baila con la música ¡Espisando espiras, señores! ¡Sigan, sigan, 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 sigan! ¡Sí! ¡Llega! ¡Llega! ¡Llega porviva y la mujer! ¡Clásico, clásico de pizanas, tira, señores! ¡Llega, sigan, 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 sigan! ¡Llega! ¡Llega! Si tú quieres el cariño que yo tengo No me harías de sufrir de la mujer Por un beso de tus labios, vida mía Porque hace mucho tiempo que me haces padecer Yo quisiera que tus labios a mí me digan Que me entrega para siempre el corazón No me importa que torces en otro brazo Estoy enloquecido y perdido por tu amor Eres un compañero para siempre Porque te quiero con todo el corazón Viviremos muy felices nuestros hechos Y así compartiremos la vida entre los dos Viviremos muy felices nuestros hechos Y así compartiremos la vida entre los dos Y la linda se puso Y eso si se baila, si se baila vamos Vamos a vivir menos Lindo Che Yo quisiera que algún día tú cambiaras Me des enloquecido por tu amor Quedarás solo muy triste para siempre Con culpa de tu parto y mentiroso corazón Yo quisiera que tus labios a mí me digan Que me entregas para siempre el corazón No me importa que tú estés en otro brazo Y estoy enloquecido y perdido por tu amor Creeré tu compañero para siempre Porque te quiero con todo el corazón Viviremos muy felices nuestros hechos Y así compartiremos la vida entre los dos Viviremos muy felices nuestros hechos Y así compartiremos la vida entre los dos Para los amigos de Colonia Dolores Sigue, 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 sigue Bien ahí los aplausos para todos ustedes por supuesto Saludando a la gente de San Martín Norte, Colonia Dolores La gente de Crespo, San Justo presente en la fiesta de la cerveza Bailando con la música de Pinsano Fina Seguimos, seguimos Seguimos patrón, seguimos bailando Vamos con más Por supuesto maestro Esto es una noche de diversión Y por supuesto acá estamos Entre amigos y chiamamé Y sobredosis Sobredosis de amistad De buen comportamiento De cerveza que por supuesto es la fiesta maestro Claro, claro A ver cómo están las gargantas también ¿Eh? A ver cómo están las gargantitas para te apucar No, así Yo después que cante, sí Abundante cerveza Bueno Maestro, hágale un acorde para ver Que se escuche hasta allá Hasta Román el grito Vamos ¡Sabucay, sabucay, sabucay! ¡Oh, joder! Pero se ve que han tomado lindo Acá hay mujeres A ver el sabucay de las mujeres Que buscan novio Mirá cómo se... Parece que había uno entreverado también Pero el camarógrafo estuvo espectacular Le hizo un enfoque especial Ay, dirá que grito también Los muchachos que buscan novia Vamos, Fancito Vamos, Fancito Está floja la cosa Vamos, vamos Vamos, Jano, vamos Y todo vos cano mismo Y a ver A ver un aplauso Otra vez nuevamente Para el sonido Y para la organización Vamos nomás ¡Aplausos! Y seguimos maestros Entre abrigo y chamamé De esta manera ¡Eso, bailando, bailando! Vamos, vamos ¡Eso, bailando, bailando! Allá en el barrio Sirenio Descosado Contrañú Entre abrigo De la guapiruso Y a esta acordeón Explocha Sancuca Y un vento Domiquero Que entre copas Y entre veras Viendas Con el alcohol Se tumban El rancerio Esa voz Aguarda Esposa Despierta Una buena mocha Que está cargando Tu amor Por el vino Y la quimera Que se adueña De las ventes La vivencia Que está latente Para calmar Viejas penas Este amigo Si chamamé Despierta A la madrugada Totineras Y encorradas Con tu Cabo Aité Cabo Aité Y en tu calle Florecida Quedan La madrugada Las esperanzas De ayer Vamos a la madrugada Vamos a la madrugada Vamos a la madrugada Lindo Lindo Se puso la fiesta De la cerveza En el 2018 Arriba Centavica Doña Doña que suena Que suena Que suena Que suena Que suena Y vamos Seguimos con los Enganzaditos De la madrugada De la madrugada Es un raro De suena Y por la madrugada La gente Es un raro Si no sabes Donde fue Te mando La flor De la madrugada Ayer Y Tomate una Dosis De la madrugada En el paquete En el baño Soñar divertido y cariño es Tomate una doce, me llámame Una doce, me llámame Prova que corriente se me pase Soñar divertido y cariño es ¡Eso te! Tomate una doce, me llámame Una doce, me llámame Prova que corriente se me pase Soñar divertido y cariño es Tomate una doce, me llámame Una doce, me llámame Prova que corriente se me pase Soñar divertido y cariño es ¡Eso! 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 Y el Zapucay Ahora sí Depende de Pancho si no seguimos Le vamos a hacer una cumbia Una cumbia solita para que baño y después sigamos en un ganchadito Seguimos, seguimos Y para que muevas ¡Así! Aunque de eso yo me muera Que maldita haber nacido Pero tengo que decir Sé que existen diferencias Que en tu moto y el mío Que no nos dejan de ir Diferencias a mis males Que a veces ser muy joven Las puedes comprender Diferencias que al lograr Al cruzar nuestro camino No te entregue No te entregue mi querer Las primeras son los años Eres joven y bonita Y yo en cambio no lo soy La segunda tú eres libre Tú moraste suavecito Yo tan solo soy por mí La tercera es la más triste De toda la diferencia Coimpaña a nuestro cielo Soy casado y tengo hijos Soy casado y tengo hijos Pero yo igual te quiero Soy casado y tengo hijos Soy casado y tengo hijos Pero yo igual te quiero Rijula papá Y tiene el ojo maestro La primera son los años Eres joven y bonita Y yo en cambio no lo soy La segunda tú eres libre Tu moraste suavecito Yo tan solo soy por mí La tercera es la más triste De toda la diferencia Coimpaña a nuestro cielo Soy casado y tengo hijos Soy casado y tengo hijos Pero yo igual te quiero Soy casado y tengo hijos Soy casado y tengo hijos Pero yo igual te quiero Martela, 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 Martela Seguimos en marchaños Últimos diez minutos Revisión de Espina, señores Vamos Arriba, 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 arriba Arriba Con eso soy una niña Una niña tan bonita Con ella me casaría Solamente para ver Siğlitos tú la ve rojo Y no te voy a ver rojo No te sé ya no y vida Una vela herida Es una vela herida Esa es la más buena hechicera, se llama Marcela Se llama Marcela la de ella, la que yo quería en mi vida Esa es la más buena hechicera, se llama Marcela Y seguimos, seguimos Seguimos con los engechaditos de pisos financiales Siga, 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 siga ¡Rijura! ¡Pídeme la luna, mi amor! Esa es la más linda, la pago contigo aquí No quiero ni que se hacen que me falte a ti No quiero ni pensarlo, amor Me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni que se hacen que me falte a ti No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna, te dejaré Pídeme una esperanza, la mire Para nunca me diga no te quiero más Porque esa palabra me hace mucho mal Pídeme la luna, te demostraré Cuando yo te quise, cuando te amaré No quiero ni pensarlo, amor 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 Pídeme la luna, te dejaré Pídeme la luna, te demostraré Cuando yo te quise, cuando te amaré Tu vuelta y ha sido para mí el amor Regala un manito que me ha dado Dios Siga, 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 siga El estilo tráfico de pisada fina, señores Arriba, 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 arriba Siga, siga, siga Cuando era niño ya te quería Cuando fui joven te quise más Y ahora que tengo los años juntos Y ya mía te iba a pasar Te veo más linda que aquellos años Cuando en la escuela te vi jugar Tanto recuerdos que a verte ahora Que nunca los quisiera hablar Te llevo dentro de mí Te llevo dentro de mí Te llevo dentro de mí Y ni una niña te llevo Me gusta pensar así Porque pensando te tengo Cuando más yo pienso en ti Te llevo niña que a la demás Eso sí, se va la voz Bien, ahí los aplausos para los bailarines Arriba, arriba Arriba con los aplausos Pizando espina para todos ustedes, señores En la fiesta de la cerveza, por supuesto Ahí estábamos con el estilo bailado, por supuesto Vamos a ver Tenemos un tiempito más Seguimos con más De pisando espina, por supuesto Ya se vienen los chaqueche Se vienen los del bohío Para el cierre De la gueta de la cerveza Vamos Acá dice el amigo Carulo Ramón Oviedo Que nos va a dedicar La polca del abuelo Ubia A ver cómo la bailamos Después les vamos a hacer La ley y la trampa Para despedirnos Y pasacalle Y pasacalle Vamos a cantar entre todos Vamos con la polquita del abuelo Ubia Fueba, fueba, fueba Tupu, tupu, tupu Parma, parma, parma Todo el mundo Parma, 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 parma RICURA PAPA Tupu, 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 tupu Tupu, tupu, tupu Tupu, tupu Tupu, tupu Tupu, tupu Ale, ale, grito, tupu Tupu, tupu Baile, baile Siga, 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 siga La polquita del abuelo Ubia Siga, 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 siga La polquita del abuelo Fama, parma, parma Allez, ne te creer ¡Adiós! 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 ¡No te quedamos, repite! ¡Adiós! ¡Muchísimas gracias, Misato Espina! ¡Fuerte el aplauso! ¡Muchas gracias, eh! ¿Les pidimos la última? ¿Puede ser? ¿Qué dice Gargó? ¡Que elija el público! ¡Chamamé! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Un chamamé! ¡Oh, oh! ¡Y un carnaval! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, Pancho! ¡Por favor! ¡Hemos logrado bailar a la gente! ¡Por supuesto, la gente ha bailado bien! ¡Se puede ir conforme a su casa con el vallado que habíamos hecho! ¡Así que felicitaciones! ¿Les puedo pedir un aplauso al amigo Carco y a todo el grupo pisando espinas? ¿Puede ser? ¡Aplausos, aplausos! ¡Qué bárbaro, eh! ¡Ovacionado! ¡Pisando espinas! ¡Que se despide de esta manera, amigo! ¡Muchas gracias! ¡Y también al amigo Quintana que está ahí lo vamos a nombrar! ¡Por qué? ¡Amigo Carco! ¡Caramba, mi vieja! ¡Suscríbete! 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 ¡Quietario El. ¡Na сколько! ¡In Ya... ¡In Kathy... Lanta esperanza al capullo Por su ir a sábana afuera De una limpia pureza Es la razón que te aleja por temporadas de pago Quieres ganarle de mano Al hambre y a la pobreza Juntando tus cosas dejas En un llanto abandonado De marchar desesperanzado Se va toda tu familia Buscando rumbo de alivio Lleno de fe y de ilusión Tus cosas en un galpón Te dicen de vergar Y con la curva juntar Por esa chile la tendra Sin saber que al fin de cuentas Sin saldo te quedarás A jugar Para que nos baile la blanca delicia Vamos a vos Zapateo Ahí estamos pechados Como dijo Mario Para el fin Díganle Díganle Dame si no te sirvo Mujer Último Vámonos Vamos Vamos Que buena Un saldito para Rosita Ya la caloma por ahí también Vamos Para la gente de Triágulo Santa Rosa Pizarro Vamos Vamos La gente de la precha Vamos Arriba Arriba Para que lo bailen los amigos Del barrio Cabo Monzón Vamos Eso Lindo Lindo Antonio Eso Ay Caucho Antonio Vente Y Seguén Un Sabucay Un aplauso Y no se olviden Porque se viene Que la le cuesta Chau Los aplausos A Pisando Espinas Fue una producción De Gigacom